El fin de semana El fin de semana Hoy no me puedo concentrar Tengo la cabeza para reventar Es la resaca del champán Bajas que suben y después se van Hoy no me levanto estoy quemando Hoy me quedo en casa guardando la cama Al ir al trabajo no me da la pena Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo levantar Nada me encuentre a mí Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Me vengo a fumar y sin pararle a reír Hoy no me puedo levantar 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 Gracias.